Conoce estas increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Bode Gorrera en esta variedad de productos Si, la tienda de Bode Gorrera te está ofreciendo lo que es esta canela, si sabes, perfecta para prepararte un rico té Para que lo prepares con un rico café, un rico atole y ahorrera Te está vendiendo lo que son estos 100 gramos de canela en un precio de $33.50 O si, en esta marca de Gorrera es una marca de ahorrera y lo que te está vendiendo Si tú quieres canela para prepararte unas ricas bebidas, esta puede ser una muy buena opción para ti Y también te está ofreciendo, no solamente eso, para que te tomes un rico café Llévate lo que es este frasco de Nescafé, así es este frasco que está en su presentación de 60 gramos Este frasco te está costando solamente $52 pesos, si, se trata de el café Nescafé, ya sabes, uno de los más populares para que te prepares un rico café También te está ofreciendo este otro, pero en su presentación más grande Este está en su presentación de 200 de 100, de 225 gramos Y te está costando $110 pesos, si, para que te tomes un rico café por las mañanas Este es una muy buena opción O llévate este pequeño café, así es, igual de la marca Gratvalu Este café es solamente de 50 gramos y solamente te está costando $41 pesos, si Café soluble colombiano, un delicioso café para que disfrutes por las mañanas O llévate lo que es este otro, igual café colombiano, pero este viene en sobre Y este te está costando $39 pesos, si, café puro soluble Llévatelo a este precio, $39 pesos, para que disfrutes un rico café por las mañanas Estos son algunos de los precios que te está ofreciendo la tienda Debo de Gorrera En lo que son estos frascos de café y esta canela, para que hagas una muy buena combinación Dime que es lo que opinas de estos precios, consideras que son económicos, consideras que no Recuerda que la última palabra la tienes tú Espero y el video te haya servido, por último me ayudarías bastante Si me puedes regalar un like, te puedes suscribir y puedes activar la campanita De esta manera YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video Así mismo que compartas este video con algún amigo o algún familiar que tengas Tal vez esta información le pueda servir, gracias Ya ves BB, esas si son ofertas No, 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 no